El 2 El 6 La rosa, la rosa afuera Pero esa es mía El 1 El 1 El 1 El 1 El 1 El 1 O no El 2 El 5 El 1 ¡El Luchado topó! ¡El Luchado topó! ¡El Luchado topó! ¡Como no hablo todo el amor también! ¡El Luchado!